Créditos... ¡Ostras! 2.000 Habla con Kelton más tarde, vale. Bueno, no está mal Mira, mochilas... Pues este sí le voy a coger Ah, rango 1 disponible Desbloquear Da 10 saltos propulsados en combate Vale, me voy a ir a combate Certificación de escopeta Y voy a desbloquear el rango 1 Me gusta la escopeta Y... Física, el bienestar Ya está Vale, ahora lo siguiente Investiga las caídas de tensión del pozo Venga, vamos a investigar esto Venga, vamos a investigar esto ¿Esto qué es por aquí? Oh, interesante El pozo Me mola, me mola Hostia, estamos... En otro mundo, eh Fíjate, fíjate Oh, qué chulo ¿Qué pasa, chaval? No te apetece Bueno A ver Apagones Cartas en el asunto Así que intento no dar la nota Venga, eh ¿Qué estás investigando? No juego de energía Al desvío Una cantidad de electricidad Mediante subsistemas Una busca las cajas de conexiones Y la otra supervisa Vale Eh... Venga, te puedo ayudar yo Ya, suponía La tienda de excedentes Vale A echar un vistazo Esto es como una farmacia Vale Lo dicho Esto es Sí, sí Está todo bien Joder Esto es para tomar algo, ¿verdad? A ver qué se cuenta Venga, que hay en el menú Boom, pop, cola Venga, coño Encurtidos fritos Y vale 185 Mira, voy a comprar Voy a comprar un Coste total Cantidad Uno Me voy a comprar un Con la de estas Venga Adiós Aquí todo el mundo Va viviendo algo Oh, aquí venden ropa Como mola, tío Maniquís No Le he dado A una cosa Sin querer Voy a entrar Oh Vitrina de cascos Casco espacial De profundidad Vale 725 Ay, perdona Transferir Hostias Que no lo tengo ¿Cuál era? Supongo que es este Supongo No lo sé Lo he devuelto Lo he devuelto Ya está, ya está Tranquilo, eh Oh ¿Por qué? Pero si He devuelto el casco ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasa con mi nave? ¿De visión? ¿De visión? ¿Cualquier? Váyatela Tío, pero si he devuelto el casco No jodas No, atacar no Sería meterte en un lío Venga, vale Sí, vale Pero el casco lo he devuelto ¿Sabes? Joder Curioso Bueno, por lo menos He hecho He hecho ¿Eh? Delincuentes Vale, vale Sométete al interrogatorio ¿Me van a interrogar? ¿Por un casco? ¿En serio? Operación encubierta Venga, vale Madre mía Joder Joder, comandante Y todo Madre mía Vamos Bueno, a gusto No hay nada que hablar Esto no parece una cárcel ¿Quién eres? Bueno, sí, primero ¿Quién eres, tío? Pero ¿Pero qué es un casco, tío? Un casco Venga, déjame pagar una multa Y me voy Hostia, me cago en la leche Me gusta la exploración, sí Sí Sí, Vectera Sí Incidente Delictivo Venga, vamos al grano Encima es chulo Venga Venga No, informa Me da igual Bueno Secuestréis gente Me cuentas primero Bueno, sé que secuestréis gente La flota carmesí Vale, yo no tengo nada que ver Con la flota La superficie Joder, ya estamos Ya estamos ¿Quieres que me juegue el cuello Infantándome por ti? ¿Por mí? Joder, que tengo cosas que hacer A ver No puedes hacer eso Y salirte con la tuya Sí, está visto Joder No sé ¿Qué decís, lobos? ¿Debemos aceptar la oferta? ¿O me voy a la cárcel? Voy a decir si tengo que decidirlo ahora A ver A ver, como sabes Si quiera Joder Vale, vale ¿Y cómo sabes que puedo...? Vale, sí Lógico Me apunto ¿O me voy a la cárcel? Venga, me apunto No, está visto que no Ve al centro de operaciones Con el guardia de Shipstress Vaya tela Bueno, pues nada Voy a poner la tercera En vez de servir la tiempo Debería ser el nuevo maro ¿Verdad? Bien, hola Contrae un montón de piratas Se tiene mucha mentira Pero aún Te hace preguntar Especialmente con las historias Que se trata Como la que la flota Comunica con informantes Láspando a los A la llave Y luego Debería 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 ¿Verdad? 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 madre mía cuantas cosas tío ordenador del muelle es que ahora no puedo tengo que seguir al tío este vale vale sí, no, prefiero vale hola ¿sigo por aquí? hostias estoy joder pues si bebiste mucho café aquí está cara, cara mi nuevo hogar este es el centro de operación de la U.C. Vigilance el centro de Nerve dedicado a la destrucción de la flota crimson joder una nave impresionante pero que hago yo aquí ¿tendrás un plan? ¿reconocerá ¿de dónde sale el cargamento? aurora ¿te reconoceré? ¿eh? ¿de qué sirve el río? ¿de qué sirve el río? mucho que asimilar mucho que asimilar sí si, si te capturas nadie te conoce si, si te capturas nadie te conoce venga venga, seguiré el camino venga, seguiré el camino ¿como? vale ¿tienes alguna información más sobre la enmienda este? vale pues nada hablaremos con con Toff vale vamos a hablar con Gillian Toff eh eso sí logro entrar joder, con el calabozo parece que tu caso parece que tu caso venga, os traeré las pruebas bueno si me dan créditos es lo correcto no no empezamos a entendernos comando Aconde se encontró el estaba preocupado que no podías ayudarnos simplemente porque era la verdad cosa que hacer bien hemos agarrado un container de Aurora en tu carrera también nos ayudamos también con un sample que puedes usar hemos cerrado tu aeropuerto procede a Sidonia haz contacto con Searsha Bowden y con cualquier suerte ella te dará a la Fleet Crimson eso puede hacer te pierdas vale Pogámonos. Sidonia. Bueno. Vámonos a Sidonia. Vámonos a Sidonia. Pogámonos. El vale, pues vamos a ver a ver, vasco cidonia ¡Suscríbete! 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 ¿Horas sin incidentes? 126 ¿Vamos por aquí? Aquí está A ver, vengo a vender Quiero colocar un cargamento... Esto Echan vistas a esta muestra Supongo que quienes me dijeran Pero a lo mejor se equivocaban ¡Mil créditos! Venga, mil No se ha jodido... Me ha costado mil... Mil esta conversación ¿Este es? Uff, cara desagradable Mmm... Sí, podías ayudarme a mover algo de esto Venga, por favor, otro otro más, ¿no? Trabajas con la fruta, Karen ¡Suscríbete! 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 Bueno... Ahora tengo que extorsionar... A ver... ¿Hay... ¿Hay bridge de leche? No... Anda, mi amigo...